que tenemos acerca de esta tormenta. Es como nosotros los seres humanos que todos tenemos un pasado, esta tormenta no se queda atrás porque fue la misma que bueno, provocó serios y serias inundaciones, fuertes aguaceros en todo el oeste del país, como si fuera poco, ha viajado prácticamente hasta el centro del país, en el medio oeste, ahora se está concentrando desde el sur, todo el medio atlántico, para ustedes en el noreste, así que los avisos y alertas señores están a la orden del día, hay dos sistemas que se están juntando, es por eso que observamos avisos y alertas desde el Penhampton de la Florida, desde esta mañana condiciones peligrosas, no se ha descartado la posibilidad de tornados, ahora las bandas de lluvias se extienden desde el sur, para ustedes, lo que es desde Virginia, Pittsburgh, especialmente el oeste de Nueva York, se pudieran esperar de seis hasta doce pulgadas de nieve, ahora la gran pregunta es ¿cuándo se va a sentir lo peor? Y a partir de esta noche, amanecer mañana miércoles, así que bueno, los retrasos van a estar a la orden del día, especialmente en el corredor de la I-95, si es que usted va a manejar por carreteras, así que bueno, a llenarse de mucha paciencia, a manejar con mucha precaución, si usted va a viajar, pues ya sabe como le dije en el día de ayer, irse cómodamente, porque de que va a enfrentarse a retrasos, eso téngalo por seguro, porque la madre naturaleza esta vez no miente, y es que los pronósticos lo dicen todo. Ahora, eso sí, retrasos en los aeropuertos en estos momentos, en la guardia, veintiocho minutos, pero esto va a cambiar, no crea que esto se va a quedar así por mucho tiempo, así que para el día de mañana es otra historia. En Los Ángeles, para el día de Acción de Gracias, vamos a tener un leve porcentaje de actividad de precipitaciones. Ahora, eso sí, las máximas en el día de hoy, en el rango de los treinta grados en el norte del país, ustedes en San Antonio, en cincuenta y dos, la buena noticia es que para esta noche y el miércoles vamos a tener la actividad de mayor intensidad en cuanto a esta fuerte tormenta, pero ya luego el jueves, el día de Acción de Gracias, donde solamente, aunque usted no lo crea, vamos a sentir actividad de precipitaciones muy leves, va a ser hacia el sur de Los Ángeles, así que nuevamente, señores, el dicho a la orden del día, después de la tormenta llega la karma, pero bueno, lo importante es que usted forma parte de nuestra familia aquí en Primer Impacto, y seguimos conectados a través de mi Twitter personal, arroba Jackie Guerrido. Esto desde mi parte, aquí desde Los Ángeles, paso con ustedes, chicas, allá a los estudios. Gracias, Jackie, por esa información.